Contra Forestal. Uff, los dos mazos son super agros. La mano de Forestal se tiene que quitar entera. Buah, tampoco le hayas robado nada bueno, precisamente. Yo me hubiera quedado con el lobo, un pece. Ya. Es que también contra Forestal no te puedes picar esos dos tan gratuitamente. Si, te hace el OTK en turno 7. Hay que jugar con mucho tiempo contra un OTK de estos. Solo puede llenar la mesa y ya está. El Juryo, el Juryo, el Juryo, el Juryo, el Juryo. Juryo ahora mismo sería una tomadura de pelo bastante tocha. Porque puede matar a una Faerie y con Juryo al tenerla ahí cualquier cosa que juegue ya le va a molestar. Juryo, el Juryo, el Juryo, el Juryo, el Juryo y el Juryo, el Juryo. Juryo. Ha pasado turno. como? el de en plan par pasó turno en cuando tenía 3 de maná es que no tenía nada que jugar solo podía jugar al roach pero el roach si no lo juega sin cargar es un 1-1 no creo que lo juegue por eso no es útil le ha salido un turno muy bueno a surre lo que estaba haciendo P.A.R. está dañándose muy gratuitamente no tío belfegor ya pero lo bueno es que después se asegura el cepelín madre mía es que a mí eso me duele verlo ufff que te pegues de 9 a ti mismo a mí me duele muchísimo si si a mí también que esto ha venido bastante arriba eh a ver que está muy bien pensado porque entras en venganza y el cepelín te sale gratis y la cura te sale gratis y te viene el cepelín pero ufff es que son 9 y la general que es un 4-3 que con la evolución es pega de 6 pero es que aún está muy lejos de morirse ufff acaba de romperse la mitad de la vida el colega que hay una legendaria de bloodcraft que a mí nunca me ha gustado que lo que hace es que te quita la mitad de la vida y es un 6-4 por coste 4 con guardián y es legendaria tenía un combillo que era con Bloody Mary pero nunca llegó a funcionar venus para matar a belfegor yo me jugaría a la general para que gane el lo de pegar y curarme matando a venus ya habría ganado asalto que dos cartas más buenas de un salido buen cepelín si oooh si justo lo que necesita una con asalto y otra con guardián lo parte por la mitad el lobo mola animada eh si yo creo que tengo una coca no subiendo nivel te la dan es una carta básica hasta nivel 95 creo que te dan cartas animadas de las básicas de cada facción bueno y en turno 6 va a poder hacer general más zarpazo y ya se lo carga Surre gana esta partida en la carrera de agua son de bien eh si 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 esta partida la carriera de agua sabe de bien eh si le ha salido también a pedido de boca y ya está GG al límite Azurre juega bastante bien el vampirico este. El... sí. Fíjate que le ha matado al límite de dejarle a cero de vida, no se ha pasado por ni un punto. Es otra de las razones por las que yo no suelo jugar vampirico, porque van al límite de... Si te curas lo más mínimo, ya pierdo un turno entero para volver a matarte. Ese es el problema que tiene el vampirico, que aparte de que es difícil usar. Se nota mucho cuando tienes la Gidaino. De normal, los mazos que suelen ser agro suelen ser los más fáciles de utilizar, pero... Por ejemplo, aquí tenemos los dos mazos más agros que hay, que son forestal y vampirico, son muy complicados de jugar a un nivel decente. El único agro que se liberaría sería el de... el de Imperial, pero tampoco es que sea competitivo. A ver con qué juegan ahora. Dracónico. Dracónico. Va por todas. Surre. Oh, y le sale un rango. Qué raro. Tampoco le ha salido del todo bien a Surre, el cambio. A ver, que tiene la de coste 2. Y va a robar dos cartas ahora. Tienen una evolución extra. Eso con Dracónico, en las emulaciones extra siempre salen... Uy. Cuando roba, roba unas cartas de rampeo. Ya tengo. No, no, no. Es por eso le van a ser divorci. Ahora el turno 2 lo gastan... Tiene dos cartas para rampear y curarse. Tiene 6 de vida extra, como quien dice. Ahora va a jugar... Tiene que jugar a esas dos dragonas. Y ahora, por coste 3, se bajaría la 2-2, que le busca un amuleto. O... La de carta de rabar, que es un 1-2. Por mantener la agresividad, yo jugaría la 2-2. Ahí está. Buah, y tiene dos veces el amuleto para ver más tarde. Tiene generación de... De hadas infinitas. Doble dragona. Oh, no, no, no. Uy. Me falta un mana para poder jugar al kamikaze. ¿Quieres jugar en el turno 5 a la kamikaze? Pues casi seguro. Sí, porque se ha pegado ahí la salamandra. Supongo que será para poder jugarse a la Loli kamikaze y al 1-2, que es una buscadora, y consumir todo el mana. No tiene una necesidad tan imperiosa ahora mismo de curarse. Sí, debe perder un punto de curación, que... Más tarde lo haría del fanta. No, 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 no. No, no, no. No, no... No, no. No, no. Al turno 9 no puede limpiarla enteramente, a no ser que le toque otra salamandra. Tiene que usar a la Loli Kamikaze para... Al menos que se vaya picando ella. ¡Oh! Qué pena que no la tuvo de serie, esa carta. Vale. Oso mata a cualquier adhita. Y al evolucionar la Loli Kamikaze también fuerza que se destine recursos a matarla a ella. Y así le ayuda a rampear. Si muere el siguiente turno, estará en turno 7. Y P.A.R. no sé si tiene una Saha Kiel o no. Que si la mata y se toquequea una Saha Kiel, le rompe. Lo rompe por la mitad. Yo me jugaría un amuleto de esos. Porque le dan más uno al ataque. A todas las que estén atacando. ¡Uh! Venus. Vale. Quiere tener un bisotrón y potencial para robar después. Puf, ahora tiene una mano difícil. Es verdad. Rampeo y curarse. O rampeo, curarse y dejar un bicho en mesa. Yo creo que mejor sería dejar el bicho en mesa. Porque ahora mismo robar cartas le es muy útil. Pero hay mucha presencia en el juego. Y no tiene forma de matar a la 6-6 sin sacrificar a la legendaria. Es un problemón. Y si no la mata son 6 de daño a la cabeza. Ay, la ambulatación no la puedes usar ahora. Ahora mismo P.A.R. está jugando muy bien con su mazo de... Buah, la he sacrificado para... Vale. Quiero usar a X-Rafile en 7 turnos y curarse de 4. Uff. Quichichi. Si. Evolucionando y ya está. Victoria. ahora van a dar todo descanso ahora yo creo que va a usar como el dracónico si par yo creo que va a usar dracónico y Surrey a lo mejor lo vuelve a intentar con el mismo mazo yo creo que es más que nada para quitarse el mirror ya también porque no tiene muchas opciones con el otro mazo para enfrentarse al dracónico o al menos no tantas también el mazo de forestal que tenía par no es ni por asomo el mejor para enfrentarse a Surrey haber ganado ahora pues le ha ayudado bastante el levapérico control tampoco puede contra uno de dracónico bien montado yo creo que también nada porque el mazo que tiene el Surrey de solo Shizo tiene que hacerle bastante daño al dracónico ya pero es que a lo mejor es excesivamente rápido tú piensas que tiene que llegar por naturaleza al turno 7 el mazo de dragón control dos bajamuta ahí jopa que mano tiene par puede matar cualquier cosa a partir de que entre en furia a ver que zorro va otra más ahora rampeo a ver que ese amuleto un poco va a durar en mesa pero bien 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 que pena que le haya salido en el orden contrario pero están rampeados igual ahora los dos ufff satán satán es muy arriesgado pero si tienes las cartas necesarias en la mano sabes que cualquier cosa que robes de ese mazo es una aberración y teniendo tú más evoluciones que el otro ese satán puede marcar mucho la diferencia el mejor problema es que ahora mismo no tienen rampeos rampea y curándote es la única uff se está recuperando muy rápido del susto inicial Surrey con lo que está robándose y se está robando bastante bien a ver que se roba ahora otra más uff y una civil para curarse y rampear están a la par en rampeos porque Surrey va a rampear también supongo no creo que sea tan bueno también tirar una salamandra no sería tan teoría porque limpiaría toda la mesa a cambio perdería un turno de rampeo si tiene que tirar la salamandra y con eso rampea se ponen 7 y con eso rampea se ponen 7 y con eso rampea se ponen 7 a ver que como le toque Saha Kiel a Surrey la top te queda a ver yo haría ahora bajarme eso con Saha Kiel limpias esa y no pierdes nada importante te curas de 4 con Lutizer es que han llegado a turno muy avanzado y tienen la mano de Surrey es muchísimo más importante ¿quiere forzar par el ir a por Satán? eso es muy interesante hay una carta de Satán que lo que haces directamente te deja uno de vida da igual la vida que tengas joder si a ver tienes un 10% de robarla y el resto de cartas no son tonterías son un 8-8 por 6 que enciende asalto un 13-13 que no tiene habilidades por 5 un hechizo que por 7 pega 7 y recupera 7 vidas cosas normalitas bajaron a Sibiria hasta para prevenir el siguiente turno de curación y evitarle algún recurso importante no y Rafale me parece un poco de desperdicio Satán veo la mejoración para P.A.R. lo único malo es que perdería todo su mazo para cambiarlo por ese mazo y como se alargue más de 10 turnos ha perdido lo bueno que tiene la curación esa que te hace robar dos cartas aceleras mucho más la muerte de tu mazo pero también las probabilidades de robarte la carta que tú quieres lo malo que con los dos Bajamud que tiene en la mano los 13-13 que vaya a bajar se los fuma jugar a Satán ahora mismo es super arreglado es que el mayor problema que tiene de jugar ahora mismo a Satán es que te olvidas de robar cosas de tu mazo de Bajamud todos los Bajamud que tengas en el mazo desaparecen y mira esa Saturn Akil le va a dar toda la vida porque todas las cartas que tiene el bazo de Satán son neutrales Por lo que puedes jugarlas con él Doble civil Eso o Primero la dragona para robar Y en base a lo que te toque Ya juegas Sí, es la mejor opción Y otra civil Ahora sí, es que toda la mano Solo puedes jugar una cosa Lucifer Para evolucionarlo o para curarte Para curarse El Bahamut está perdiendo Importancia, pero es que aún no ha robado Ningún, ni Zeus Ni Bahamut Nada de lo verdaderamente tocho En su mazo Y perderlo todo Pues puede ser muy duro Y solo tiene una evolución En caso de que le toque el 13-13 El gran peso que tiene el 13-13 Es que es la mitad del mazo de Bahamut Son copias de eso Son tres copias Más tres copias del hechizo Pues Sahakel Sahakel y Rafale para matarlo todo Supongo A ver, sigue teniendo control de la mesa Salamandra Limpiaré toda la mesa Oh, Rahaf Rahaf puede marcar la diferencia Ahora mismo Oh, con Sybil Ahora están igual a dos devoluciones Ya tiene un pequeño factor Para poder jugar confiado P.A.R. Otra Otra Sahakel Uff Yo me bajaría el amuleto De coste 9 Si baja ese amuleto Tiene que forzar el Bahamut No, no, no Venga, se tira a la piscina. Ahora ya es RNG. 30% de robar cada una de las cartas menos la carta que te deja una de vida. Eso implica que ahora mismo Surrey tiene que limpiar la mesa todos los turnos. Con que tenga el más mínimo daño en la mesa, esa carta mata. Puedo jugar dos civil, pero sería un error. Porque para eso gastaría una evolución. Con San Hakel también podría bajarse un Bahamut y limpiar la mesa. Y le quedaría algo en ella. Pues a Hakel se baja el Bahamut, revienta a Satán con la 5-2 que tiene en juego. Reventaría a la 1-2 y no pegaría la cabeza, pero le quedaría un 5-1 y un 4-4. Cosa que es más o menos destacable. Aunque teniendo el otro de evolución, se puede tirar un Israfil y limpiarlo fácilmente. Siempre y cuando vea necesario eso. Porque le puede tocar un 6-6 con asalto. Ahí está. Va a hacer lo que haría yo. Mata el 1-2. No. A la cabeza. Se la va a jugar o gastará la evolución en San Hakel. O hará eso, que no lo he visto porque estoy ya medio dormido. Porque son las 9 de la mañana y empieza la 1. Tiene muchísima presencia en mes ahora. Vale, tiene un 8-8 ahora mismo con asalto. Y un hechizo que le curaría de 7. No tiene forma de matarle, creo yo. A ver, son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Limpia toda la mesa. Y quiere forzar. ¿Qué ha pasado con la terrestre de misión? Estos fallos de realización. Malditos japoneses. ¿Cómo me la lían? Si le aguanta el tiempo suficiente, se dequearía el solito. P.A.R. ¿Pero cómo le va a aguantar? Bajándose las dos civil, le fuerza. Y no le limpiaría del todo. Pero claro, con las dos civil, tiene que evolucionar una como mínimo para matar a esas a Hakel. No puede dejarla viva. Vale, una civil. Una por el aire y la otra. Se cura entero. Ahora Isra Phil las mata a las dos. Tiene ya las dos que tienen 8-8 con asalto. Es una fuerza muy potente. No se las carga una sola Salamandra. Y no puede protegerlas con Rahaf. Vale, con Isra Phil se cura. Se deja 19 de vida. Y limpia toda la mesa. Movimiento lógico. Algo que responde nuestro amigo. Salamandras. No, Bahamut. El Bahamut no se lo puede bajar ahora mismo con nada del mazo de Satán. Exclusivamente con la carta esta. Por el golpe letal. Bueno es que se la guardo hasta ahora. Pegará toda la cabeza. Pegando toda la cabeza. Impide también que Bahamut pegue. Aunque si deja la mesa tal y como está. Si mata a Bahamut. Puede pegarle una sorpresa con las Salamandras. No, adiós Bahamut. Tiene otro Bahamut. Así que tampoco es un problemón. No tiene evoluciones para el 13-13 ese. Lo que sí que puede hacer es una Civil y el 13-13. Y eso sí que no se lo puede quitar de encima. A un Curano se curaría de 3. No es suficiente como para pararlo. No, decida hacer otra cosa. Toda la cabeza. Surrey está sin problemas. ¡Apocay! Tiene que matarlo Las probabilidades de robarse la carta que hace da ese daño Son excesivas Y no sabe que ya tiene dos hechizos que pegan de 7 Es GG Está muerto y no lo sabe Ya tiene la carta a la mano Y se roba otra más GG Ha ganado el Mirror por tirar a Satan Cuando ya tenía la Sir Rafale en la mano Si lo hubiera tirado en el momento en el que Dije yo que a lo mejor lo podía haber tirado Se hubiera quedado seguramente sin recursos Se hubiera llegado muy rápido A la carta de Shinigami Ha decidido arriesgarse Y luego Le ha salido recompensado Eso todo complica muchísimo las cosas para Surrey Cuarta partida Vamos a ver Contra Vampírico Tiene que ganar dos partidas seguidas ahora Surrey ¿Consultor Vampírico ¿Consultor Vampírico vs. Lampdragón? ¿Consultor Vampírico vs. Lampdragón? No puedo hacer muchas cosas. Tiene Baphomet para tirarlo después, pero bueno, la Belfoguer esa creo que va a primar. Le quedan dos manas para pegar el bocado, pero no creo que lo haga porque le ayudaría un montón ahora mismo a Surrey. Eso lo hace perder un turno, como quien dice. Con el amuleto al menos se protegerá de este daño que le va a ir haciendo la Loli. Que no se lo hará porque se lo estampará contra Baphomet. Que está limpia toda la mesa. Ese fighting tiene que estamparse contra el 1-2. La kamikaze tiene que morir. Eso está lógico. Parece ser que mi compañero Steven ha aguantado hasta aquí. Lo he movido a otro canal. ¿Cómo te lo quitas eso encima? Con la dragona 1-2 no llegaría a limpiarlo. Decide ignorarlo y curarse y rapear. Bien pensado. Bueno, ahora son dos turnos en los cuales si no le va a pegar no va a sufrir daño. Esa es verdad. Sabiendo que tienes ahí el amuleto, te podrías haber tirado una Belfed Gore sin sufrir daños. Yo lo hubiera jugado así. Ahora te aseguras que aunque te haga daño, no te va a costar el tema de 10 vidas jugar a Belfed Gore. El hechizo se la carga, vuelve el Fénix a la mano y a buscar cositas. Uy, Sibyl. Bueno, Sibyl no está nada mal. Le va a permitir curarse. Ahora una Belfed Gore. Todo esto lo he hecho apostando en que no va a sufrir el daño. Ahora Belfed Gore yo creo que es una opción muy viable. Estarías robando dos cartas. Lo malo es que primero tienes que descartar cosas de la mano o jugarlas. Si no, se lo van a quemar. Son dos cartas las que roba. Pegarle y curarse no le sirve nada. Está 20 vidas. Ha jugado muchas cosas y no tiene hueco ahora mismo. Uy, rampeo. Qué pena que ya esté rampeado en todo. Uy, satán desde ya. Uf, otro que también va a dolor con todo. Ten que cargárselo. Imagínate que ahora te toquea la carta esta que deja uno de vida al rival. No se activaría en todo. No, sí, sí que se activaría. Se le va ahora el amuleto. Uf. Mira a Full Moon en la mano. Le voy a pegar otro zarpazo y guardarse el Full Moon para las cosas importantes. ¿No? Decide gastar eso. El zarpazo yo no lo veo tan... Tan como jugar a guardártelo. Sobre todo sabiendo todo lo que se va a robar ahora. Que no hay ninguna cosa así. Le ha tocado la peor carta que le voy a haber tocado. Ahora que le tocara uno de esos 5-5, sería Candelada en rama. Sagaquel más Lucifer. Para curarse ese daño. La daño es muy buena, señora Belfavor. Me pongo Full Moon de Vida. Y tengo una presencia de mensa bastante considerable. Si se roba un 13-13... ¿Cómo? Estoy medio drogado. El sueño, amigos. Nunca confiéis en él. El bajamoser tiene que guardar ahora mismo. Una revelación sería una opción muy, muy buena. Le impediría toda la mesa. El tema es que ahora ya va a sufrir daños reales. Lo que viene de... P.A.R. Al haberse acabado ese amuleto... Ahora los daños van a dueler. Tiene que gastar la evolución. Interesante. ¿O no? Está gastando muchísimos recursos de daño directo. Un siervo de Satán ahora mismo... Que es un 13-13 y una civil... Le daría muchísima ventaja... Y le forzaría al otro a jugar al bajamot. Que tampoco le importaría demasiado. Porque el amuleto se se pierde. El único sería el 2-4 ese... Que se enfrentaría al 13-13, entiendo. Y... Civil... Quedaría o intocada... O... Moriría por cualquier cosa. No tiene mucho que decir ahora mismo P.A.R. Está muy igualada. Ya está ahí finaliza el turno. Se acaba la venganza. No. 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 ¿Qué estará pensando ahora mismo? Tiene cero manas, tío ¿Qué tal si es el turno y esas cosas? El mayor problema es que ahora mismo tiene el mazo de Satán Con siete cartas Y tres evoluciones Vale, Bajamut contra el sirve de Satán Y gana el amor Mira cómo se da un beso, un demonio y un dragón Civil No está en venganza para que se active bien Emeralda Ahora mismo está muy cohibido por culpa de que no tiene la venganza La mejor opción sería evolucionar a la que acaba de meter ahora Y estamparla Eso o meterle un besito El besito del vampiro Uy Con un asalto Ponen presión de mesa Una presión de mesa bastante insoportable Ahí está Directamente a la cabeza Y lo obliga a tirar una revelación Y aún así no lo mata Tiene que destinar otro recurso Si roba otro Ya le ha ganado Ahora con el besito se curará Revelate aún más besito Si Si ha hecho eso es porque va a reventar toda la mesa El problema es que aún tiene otros dos más en el mazo Vamos PR Te pesas muchísimas cosas Y ahora curatete con dos Vale Entra en venganza Otro más Yo bajaría a Lucifer y lo evolucionaría O Te puedes bajar Uff El sirviente no se lo puede cargar Solo con esmeralda Otra opción que tiene es Pegarle a la cabeza Dejarle a Dos de vida O a cuatro Y con el hechizo ya le revienta No tiene la curación adecuada No tiene la curación adecuada Le va a pegar de siete ahora Ya está GG Lo matas Le pegas de cuatro a la cara De seis Pero Él tiene siete daño Se acabó Se acabó Pues tenemos quinto encuentro En la serie final Japón contra Japón Surrey le está presentando muchísima batalla a P.A.R. El 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 Yu-Gi-Oh Japones Vamos Que solo queda La final El primero en tercer puesto Y fue la final ¿Sabéis lo divertido que después va a ser Tener que rehacerme otra vez mi reloj interno? Voy a apagar la luz que ya es de día Venga Seguimos aquí en El último día del mundial de Shadowverse Son las nueve y media de la mañana en España Un poco más Queda un poquito más ¿Qué horas son? ¿Dónde estáis vosotros? Porque este evento creo que ha determinado sobre las diez Pero ahora de De California O O por ahí A ver Última batalla Vampírico contra Runico Es un Runico de E.R.R.E.T.E.R. Que tiene una magma brutal de inicio Lo tira todo No le ha salido rentable Y P.A.R.E.R.E. Debería quitarse de Prácticamente todo Uff Un bajo met 5 a M Uff Eres de la costa este Vives en el pasado Zazkiel Mmm Que buena El Kaleidoscopio Te hace ganar muchísima ventaja Vas a robar dos cartas Porque Oh Tío El ilusionista Uff Uff Y tiene dosی Y tiene dos levies viejos Y un levy joven Tiene daños asegurados encara promed towns O El Es que P.A.R. se lo va a cargar con todos los medios que pueda No puede jugar nada ahora mismo Cualquier cosa que juegue es un desperdicio Pero Jugarse uno de esos levies está bien Porque solo tiene dos evoluciones Y tiene tres en toda la mano Venga, todo el mazo Vale, ahora con el besito se carga al ilusionista Y está enterito Lo único Ha gastado muchos recursos para ello No tiene una mano nada buena Puedes jugar a la de A la que se vuelve invisible Sin utilizar el rite Es un poco de desperdicio Pero tienes un poco de agresividad en mesa Y no pierdes un turno Jugarte el otro levy es perderlo Directamente No sabes lo que tiene No tiene una limpieza tan grande como para matar a los dos Que tú sepas Porque imagínate que tiene dos besitos De estos del vampiro Sería Una pérdida para llevarla Y también te quedas sin jugar nada más este turno Si quieres jugar algo que sea la 3-2 Pero no puedes hacer nada más Lo único Si la juegas también le estás informando de que no tienes ningún amuleto Prefieres no jugar nada Perfecto Venganza Y se carga levy Tenemos por delante Tres turnos más De venganza Mira ahora puede jugar ahí La loli Que invoque al gol en 0-2 Y Con otra ponerse en invisible O también podemos jugar al levy Y te guardas eso para más adelante Para el otro levy ¿No? Prefiere ir directamente a preparar la agresividad para el próximo turno Respetable La revelación ahora mismo puede ser Un problema Porque la puede utilizar Ya que está en venganza Y se cargaría a la que está invisible No lo protegerá de lo que viene por delante Pero No juega nada Uff A ver Quiere guardarse todas las curaciones que pueda Para Para el momento apropiado Yo me jugaría un levy ahora mismo Más que nada Para O pegarle tres a la cara Con el levy joven O Para fabricarte el hechizo Y que te quede en la mano ya Eso también forzaría La propia revelación Que tiene P.A.R. Habiendo tres objetivos Es súper worth Tirarla Y el Odin Le va a pesar muchísimo Levy joven Agresividad absoluta Y esa evolución Esa evolución Me parece demasiado No has pegado con la que está invisible Revelación Has gastado demasiados recursos Y podías haberle dejado 11 de vida Y hasta en venganza No tienes nada ahora mismo para continuar Tira el levy Evoluciónalo O directamente Tira lo de fabricarte los golems Cualquiera de las otras cartas Ahora mismo Pierde Perdería mucho potencial Vale No se pica de nada Porque está en venganza Y ha robado dos cartas muy buenas Dos petabichos Puede tirarse un Bafometa ahora también Con eso también tiene una curación asegurada Eso todo sumado a Odin También se puede cargar Casi cualquier Forma defensiva Que pueda tener Surreo Que el telescopio no le es muy útil Ahora mismo Tienes que Te va a forzar Utilizar la evolución En el levy Eso ponerte Los golems Tú decides Cualquiera de las otras opciones Vas a recibir daño Surreo Aunque le veamos Con mucha más vida Está bastante Contra las Contra las cuerdas Ahora estaba muy rápido Las evoluciones Y eso Le va a pasar factura Se está enfrentando Un tío Que tiene ahora mismo Tres evoluciones Y él no tiene ninguna Con eso prácticamente Puedes hacer lo que quieras Y el ilusionista Una vez lo bajes Vas a perder ese amuleto Y sin el amuleto El golem no sirve para nada También puedes bajar el amuleto Y pegarle de tres a la boca Seguiría estando en Al Baphomet No, a la cabeza Sigue estando en venganza Aunque se le rompa el amuleto Emeralda Son cuatro Cinco, seis Siete, ocho Le faltarían dos de daño Que no los tiene ahora mismo Pero los puede tener En el próximo turno Emeralda también Debería guardársela Por si pone Unos cuantos guardianes Vale, catorce de vida Y se va a aumentar De venganza Para después El príncipe rune Ya no No lo puede bajar el coste Ya no tiene Ninguna forma De evolucionar a nadie La ha liado bastante Se ha precipitado Me parece a mi Surre Conociendo el mazo De tu rival Te has precipitado Limpias la mesa Pero es que Él sigue estando Con venganza No tiene forma De levantarse Ahora mismo Surre A medida que vaya avanzando La partida Tiene toda la ventaja Seis daños ahora Contiene otra evolución No nos olvidemos de eso Tiene a Odin Para quitarse algo De en medio Es que Piensa Baja Odin Lo evoluciona Y se ha quitado Dos cosas de en medio Porque Odin Evolucionando Son seis de daño No es tontería Tiene un control Absoluto De la partida Bueno Con tres guardianes A lo mejor Le costará un turno más Pero ya está Solo un turno más No Pues Yo creo que la acción Óptima sería Odin Lo matas Te quedan tres manás Y ya está Adiós muy buenas Te has precipitado Surre Y lo pagas con tu vida Representante Del este De este Planeta PAR La muñeca De oro de Asia Tenemos una final Entre un portugués Y un japonés Pero antes de eso Se decidirá El tercer puesto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.